¡Conoce! ¡Conoce a las chiquillas solteras que no las vemos! ¡Que les mande la mano a todas las solteras de esta noche! ¡Vamos arriba! ¡Así! 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 ¡Súper! ¡Ahora, por favor! ¡Nos ubicamos a ver! ¡Nos ubicamos a ver! ¡Nos ubicamos a ver! ¡Nos ubicamos! ¡Y nos ubicamos! ¡Nos ubicamos! ¡Nos ubicamos! ¡Nos ubicamos! ¡No ubicamos! ¡Mua, West! ¡Huku! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Soy como el mundo ha maquillado, que cuando mi amor tiene un caro, quiere vivir en el cielo, pero no es lo que sea. Me quiero soñar a ser, no diga, desprenderá. Después de estar resumiendo, ir a vaciar con el sabor, y solo voy a morir. Sé, sé, amigo de todos, el que va a tocar sin ser la mano por dentro, como que vos querés. Eso chiquita, si no manches, me llamo la ciudad de su bella. ¡Vuelve a mi todo!